¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal, bienvenido a Ruedana. Por fin ha visto la luz el proyecto Highline, ya tenemos nuevo Tesla Model 3. En el vídeo de hoy te vengo a contar todo. Vamos a hablar de diseño interior, diseño exterior, precios, nuevas autonomías... Vamos a compararlo con el ya antiguo Tesla Model 3. Así que quédate en el vídeo que metemos la intro y empezamos. Pues sí, después de unos cuantos meses de rumores, especulaciones, filtraciones por Twitter, gente en YouTube hablando del proyecto Highline, un montón de cosas, ya por fin es oficial. Ya desde el día de hoy, desde el viernes 1 de septiembre de 2023, podemos encargar el nuevo Tesla Model 3 desde la web de Tesla. Pero antes de empezar con el vídeo te recuerdo que te puedes suscribir gratuitamente al canal, lo puedes hacer por aquí abajo. Le puedes dar un buen like al vídeo si te gusta este tipo de contenido y sobre todo, y a mí lo que más me importa es que según vayas viendo el vídeo, me dejes abajo algún comentario con lo que opinas de este nuevo Tesla Model 3. Y ahora sí que sí, vamos a empezar hablando de lo que es el diseño exterior. Y lo primero que más nos llama la atención de este nuevo diseño de la parte delantera son los nuevos faros, mucho más estilizados, mucho más alargados. También se han suprimido los antinieblas delanteros y sobre todo si hacemos zoom en la imagen, podemos ver aquí lo que se supone que podría llegar a ser una cámara delantera, donde iría la cámara delantera. Esto es una suposición mía después de ver el vídeo, me he dado cuenta de que ahí podría haber una supuesta cámara delantera, pero como estáis viendo en este vídeo también oficial de Tesla, esa cámara no se aprecia, así que tendremos que esperar para ver si efectivamente trae cámara delantera o no. Yo desde aquí espero que sí, porque creo que es algo que puede ayudar mucho a Tesla Vision, ya que actualmente es un punto muerto la parte delantera y desde luego no funciona nada bien. Lo que sí que está claro es que ha habido más cambios aparte de los faros. Como estáis viendo en la imagen, el morro respecto al antiguo Tesla Model 3 se ha estirado un poco, se ha alargado un poco. Esto supongo que favorecerá al coeficiente de penetración en el aire, por tanto hará que el coche sea mucho más eficiente. Respecto a la parte trasera, también ha habido cambios significativos en los faros. Ahora estos nuevos faros tienen una forma de C, por así decirlo, los han decidido como partir en dos y donde también destaca mucho que han suprimido el emblema de Tesla y lo han sustituido por la palabra de Tesla, así que a partir de ahora no tendremos emblema en la parte trasera. Como estáis viendo en la comparativa con el Model 3 anterior, también se ha visto modificado al paragolpes trasero, donde destaca sobre todo que se han eliminado las luces antiniebla. A mí aquí me preocupa un poco, supongo que habrán decidido poner las antinieblas integradas en los faros. Antes, como habéis visto, estaban en la parte trasera. Respecto a las llantas, ahora contamos con dos nuevos juegos. Estos que estáis viendo aquí en la imagen corresponden a las llantas de 19 pulgadas. Estas no vienen de serie, tienen un coste de 1.600 euros. Y también tenemos las llantas Proton, que son las negras que podéis ver en la imagen. Estas son las que vienen de serie y otorgan una autonomía total de 554 kilómetros. A mí estas Proton, la verdad que me gustan bastante más que las Aero antiguas. Creo que son un poco más estilizadas y son algo más bonitas. Si tuviese que quedarme con unas llantas, sin duda, me quedaría con estas de serie. Así que aquí también punto positivo para Tesla por este nuevo diseño de estas llantas de serie. Por cerrar el apartado de cambios exteriores no encontramos ninguno más visible. Pero sí que han incorporado algo que creo que es bastante importante. Y es que ahora también han metido insonorización mediante vidrio acústico en las ventanas traseras. En los modelos actuales solo está incorporado en las ventanas delanteras. Ahora las tenemos en las cuatro ventanas. ¿Y qué significa esto? Que seguramente se note una mejor insonorización del habitáculo. Sobre todo cuando circulamos a velocidades altas. Que ya sabéis que para mí es uno de los aspectos que más tiene que mejorar Tesla. El tema de los ruidos interiores. Así que parece ser que el Tesla con esto lo quiere mejorar. Ahora toca hablar del diseño interior. Donde sin duda yo creo que más conversaciones vamos a tener. Más polémica vamos a tener. Y como estáis viendo en la imagen contamos con un nuevo volante. Pero lo importante no está en que tenemos este nuevo volante. Sino en que han suprimido todas las palancas que teníamos en el modelo anterior. Ahora todo lo tenemos que hacer desde el volante. Desde poner los intermitentes. Activar los limpia parabrisas. Y os preguntaréis. ¿Y dónde puede estar el selector de marchas? Que era la otra de las palancas que teníamos en Tesla. Pues bien. No hay ninguna imagen. Pero todo hace indicar obviamente. Que va a ser el mismo sistema. Que incorpora tanto el Tesla Model S como el Tesla Model X. Que es deslizar desde la pantalla para seleccionar ahí la velocidad. La consola central también se ha visto modificada. Y seguramente tenga que ver con el cambio este. Que han quitado la palanca de selector de marchas. Porque seguramente a modo de emergencia. Podremos seleccionar en caso de que la pantalla no funcione. Las marchas desde la parte baja de la consola central. Aparte de todos estos cambios. Otro bastante significativo. Y que llama la atención a simple vista. Es la incorporación de LEDs en el interior. En la parte delantera hay una tira que recubre desde las puertas. Pasa por el salpicadero. Y acaba en la otra puerta. Y en las plazas traseras también tenemos los LEDs en las puertas. La verdad que a mí esto es algo que me gusta mucho. Yo en mi antiguo coche tenía LEDs. Y es algo que he hecho bastante de menos. Así que ahora este nuevo modelo lo va a incorporar. Es una tira LED multicolor. Donde imagino que podremos seleccionar el color que queramos para esta tira LED. Y por cerrar los cambios de la parte delantera. Terminamos con uno de los últimos cambios del salpicadero. Este no se puede ver en imágenes. Pero se ha cambiado el sistema de ventilación. Ahora tenemos un sistema de ventilación llamémosle 2.0. Un cambio bastante importante porque nos va a permitir poder quitar la climatización del acompañante en caso de que así lo queramos. Es decir, si nosotros vamos solos en el coche, pues no queremos que la climatización esté puesta en el lado del acompañante. Lo vamos a poder modificar. Básicamente es algo como un climatizador bizona, por así decirlo. En el cual vamos a poder tener nosotros el control desde la pantalla. Esto es algo que yo creo que los usuarios echamos bastante en falta. Y Tesla en esta actualización del nuevo proyecto Highland pues lo ha metido. Así que otro punto positivo. Y por finalizar con los cambios de la parte delantera también se han visto modificados los asientos. Ahora tenemos asientos perforados. Y lo más importante también ventilados para solamente los asientos de la parte delantera. Y por movernos a las plazas traseras vemos los cambios que ya os anticipaba. La tira LED está acá enmutido en las puertas. Sobre todo también han modificado el reposabrazos central. Ahora incorpora estos dos portabebidas. Y lo más significativo es que han incorporado una pantalla de 8 pulgadas para las plazas traseras. Como estáis podiendo ver en la imagen. Desde esta pantalla pues ¿qué podremos hacer? Pues seguramente algo parecido a lo que podemos hacer desde los Tesla Model S o desde los Tesla Model X. Que es ver películas bastante útil supongo para niños. No sé si la posición es la más adecuada porque creo que está un poco abajo. Pero también imagino que podremos controlar las climatizaciones de las plazas traseras. Esto viene de serie así que oye nunca viene mal que metan este tipo de tecnología. Yo creo que es algo útil tener también una pantalla en la parte trasera. Si le demos uso o no pues eso ya dependerá de cada uno. Y por cerrar la parte de interior también se ha visto modificado el sistema de sonido. Los que tenemos un Tesla Model 3 Standard Range pues esto lo agradeceríamos bastante. Ahora ya de serie todos los Teslas van a tener un sistema de 17 altavoces. Recordar que los actuales Tesla Model 3 Standard Range no todos los altavoces están activados. Así que esto pues va a ser una mejora en cuanto a la calidad del sonido que se puede percibir en el habitáculo. Y hasta aquí digamos que están todos los cambios interiores significativos y que podemos ver. Seguramente salgan muchos más en función de cuando la gente pueda empezar a probar los coches y demás. Y ahora vamos a ver qué modelos, qué autonomías y sobre todo qué precios tenemos para este Tesla Model 3 nuevo. Oficialmente a fecha de hoy solo se han lanzado dos modelos. El primero que es el Standard Range que otorga una autonomía de 513 kilómetros sobre el ciclo WLTP. Que puede ser como hemos comentado aumentada con las llantas Proton hasta los 554 kilómetros. Tiene un precio de salida de serie de 39.990 euros antes de ayudas. Y luego tenemos la versión Gran Autonomía que estipula una autonomía total de 629 kilómetros. Siempre sobre el ciclo WLTP. Que puede ser ampliable hasta los 678 kilómetros si le ponemos las llantas que vienen de serie, las llantas Proton. En cuanto a los colores de serie tendríamos el blanco perla multicapa incluido. Y luego por un coste de 1300 euros podríamos poner el azul, el negro y tenemos dos nuevos colores. El color rojo que lo han llamado Ultra Rojo que tiene un coste de 2000 euros. Y un nuevo gris que lo han llamado Gris Sigilo que también tiene un coste de 2000 euros. En cuanto a las opciones de pago nos han suprimido el Tesla Futuro hasta fecha de hoy. No sé si lo volverán a poner en un futuro o no. Y actualmente solo contamos con la versión de pago al contado o la versión de préstamo lineal. Este préstamo lineal hasta un máximo de 10 años. Pues amigos hasta aquí el vídeo con todas las novedades que podemos ver de este Tesla Model 3 ya sí que sí oficiales. Así que como siempre y como os decía al principio del vídeo. Si os gusta este tipo de contenido a mí me apoyáis mucho suscribiéndoos al canal. Dejando un buen like y sobre todo como os decía abajo dejadme algún comentario para que podamos hablar de los cambios de este nuevo Tesla Model 3. Recordad también que tenemos un grupo de Telegram. Te dejaré abajo en la descripción el enlace para que te puedas unir. Ahí estamos compartiendo un montón de cosas en comunidad. Somos más de 100 miembros ya. Así que si estás viendo este vídeo te animo a que te unas. Y nada, desde aquí me despido de ti. Hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.